¿Me escuchas bien? Hola a todos, buen día. Hola, ¿cómo estás? Se te escucha muy bien desde acá. Bueno. Buenísimo. Che, escúchame cómo va el tema de la marcha. Bien, justamente ahora. Espera un poquito, Ale, que justo tenemos un problema en la transmisión. Ahí está, ¿me escuchás ahí? Ahí sí. Sí. Listo. Bueno, te preguntábamos que cómo está el tema de la marcha. Bien, el tema de la marcha... ¿Bien? ¿Bien? Bueno, te preguntábamos que está el tema de la marcha. ¿Y el lugar de salida? ¿Dónde está siendo? El lugar de salida es como si... ...que se junta ahí. Gracias. 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 Yo desde el otro lado, porque participo en ese espacio, para las últimas me pegó en falta, son en el último encuentro, pero bueno, por cuestiones de fuerza mayor, pero nada, recepto un montón de cosas entre esas, eso, mucho acompañamiento, mucho amor y la voluntad política de escuchar, que eso es un montón para las personas que acompañamos, los acompañantes respetuosos de niñeces y adolescencias trans y de diversidades, entonces la percepción del espacio para mí es que es una herramienta hipervaliosa y es una herramienta de construcción política que para mí también es hipernecesaria y que uno en esto de que transita estos espacios, como vos decías, con mucho miedo, en un principio, va encontrando y se va encontrando con gente, por ejemplo, como vos, que tiene mucha voluntad para escuchar, mucha voluntad para paciencia y para aprender y para construir en conjunto, así que bueno, nada, agradecida no solamente por la entrevista que nos estás haciendo, sino que además agradecida por el espacio y bueno, en vistas, digamos, de difundir, en pos de difundir todos estos... No, digamos, el agradecimiento es mutuo, digo, y esto es importante decirlo, que ustedes como un espacio de comunicación le den justamente difusión a esto, es muy valioso, es muy valioso no para hacer los propagandas nosotros, sino porque a través de que se ha hecho conocido, muchas, muchas, pero familias nos llaman, es decir, había una necesidad de que esto existiera, ¿no? Hay personas que todavía no se animan a ir, pero que se van comunicando con nosotros paso a paso, digamos, con preguntas y demás, y pareciera ser que el último paso va a ser, quiero participar acá, pero todavía estos miedos hacen que muchas personas no puedan, pero que sí que se necesiten de una falsa referencia como usted, entonces digo que ustedes visibilicen esta temática, es muy bueno, contribuye muchísimo, y ojalá que quien la esté necesitando, bueno, pueda escuchar y sepa que cuentan con nosotros, que nos juntamos miércoles de por medio en el centro cívico, a partir de las 15, el miércoles de este próximo es un miércoles de encuentro, así que, bueno, quien quiera participar obviamente será bienvenido, entonces, no, bueno, repito, agradecer a ustedes, porque lo han construido y las finanzas lo vienen sosteniendo y eso es fundamental, es muy bueno y muy bueno. Buenísimo, te agradecemos, bueno, un montón, y el foro, ya vamos a estar difundiendo cuándo va a ser, y este foro que se va a hacer en fines de noviembre, si mal no recuerdo, y nada, eso, de que estés, nos vamos a abrazar un montón hoy cuando nos veamos en la marcha, así que, bueno, gracias, Ale, por estar con nosotros. Abrazos. No, no, a ustedes por la difusión, y bueno, también que la gente que quiera participar en la marcha, sepa que, bueno, que va a ser una linda tarde, así como debemos decir, para abrazarles. Les mando un abrazo a todos. Abrazale, chao.